Contento por todo, por la Copa, por el triunfo, por poder jugarla y ganar mi primer título como titular y muy contento por todo esto, sí que está claro que se sufrió más de lo debido pero al final todo acabó bien. Cuando no juegas, casi siempre, sí que cuando juegas intentas hacerlo lo mejor posible y tuve la suerte de hacer alguna parada y sobre todo que es lo más importante que es llevarnos la Copa y hacer un partido correcto. Vaya golazo, sí, verdad, sí que piensas un poco en los penaltis pero también piensas que justo empieza la prórroga y ellos se quedan con uno menos y sabemos que tenemos media hora por delante, tenemos que tener bastante paciencia, creo que la tuvimos, tuvimos ocasiones y cuando vi a Dani hacer esa diagonal hacia adentro yo sabía que lo iba a meter y así fue, que fue un golazo pero sí que es verdad, quieras o no, pues ya ibas también un poco pensando en el tema de los penaltis. Al final acabó en prórroga, no acabó en los penaltis y acabó todo bien. Es uno de los lemas del club y creo que ya con el primer gol de Sergio se ve que es hasta el final, justo casi igual que el partido de Lisboa y también con el gol de Dani. Así que bueno, si una cosa se va a ser de Madrid es hasta que no pite el árbitro no bajar los brazos y así fue. Lo intentamos hasta el final y bueno, en el partido durante los 90 minutos se hizo el gol de Sergio y antes del final de la prórroga pues hicimos el gol de Dani. La verdad es que tampoco me acuerdo mucho porque fue un momento de tanta emoción que te vienen muchas cosas, te vienen muchos recuerdos de cuando empezaste de jovencito que siempre se llamas con estar en una final y ganarla, pues todo lo que he sufrido para poder llegar hasta aquí. Luego también está claro que la familia, la mujer, la hija, todos ellos también piensan de poder ganar un título y poder ofrecérselos a ellos también, a la afición que estaba allí. Yo creo que también era ganar un título para empezar la temporada, para que se otrara mucha confianza al grupo y bueno, fue un cúmulo de cosas. Cuando cogí la copa arriba en el palco, cuando me la dejan a mí solo y la alzo hacia arriba yo creo que ese momento con un poco de liberación, de decir bueno, ya está aquí. Yo creo que es el ambiente que se respira dentro del vestuario que es muy bueno, la verdad es que están bastantes vestuarios y este yo creo que es uno de los más unidos que he estado y bueno, el buen rollo que hay entre equipo y técnicos, yo creo que ahí se da por hecho de que está. Y bueno, también le sentó bastante bien, aunque se fuera mojado, pero creo que es una celebración y yo creo que estuvo muy bien. Es uno de los lemas de este año, trabajar muy duro físicamente, luego la calidad pues está claro que los jugadores la tienen y mucho, o sea que bueno, vamos a trabajar tanto el tema físico como el tema de, bueno, de jugada, de estrategia y tal, y yo creo que con este cúmulo de cosas yo creo que vamos a hacer grandes cosas este año y bueno, hemos empezado bien, pero queremos acabar también de la mejor manera, ¿no? Así que a trabajar, a currar y y luego fin de semana pues a demostrar lo que hemos hecho durante durante la semana. Ya empieza lo bueno, ¿no? De verdad, que es la liga, el torneo más, que tienes que estar más regular y y bueno, vamos a ir a San Sebastián a llevar unos tres puntos como el año pasado y bueno, empezar de la mejor manera, ¿no? Que también es importante.